Estamos con Esteban Varelli de Global Technos, gracias por estar aquí. Un gusto. Realizaron la primera edición del Rally Agrícola, ¿cuántos días fueron en definitiva, cuántas personas fueron y cómo fue esa experiencia? Bien, la primera edición del Rally fueron 18 días, salimos el 26 de enero, domingo 26 de enero de la Ciudad de Buenos Aires. Fuimos tres técnicos por parte de Global Technos y hubo una persona que nos acompañó en calidad de pasajero o fue la Butaca, que fue el privilegiado de acompañarnos de alguna manera. Fue una experiencia increíble, fueron 10.700 kilómetros a través de las zonas productoras de soja y maíz de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil y Bolivia. ¿Con qué concepto nace el Rally Agrícola? El Rally nace con la inquietud de aportar al mercado climático del hemisferio sur. Hoy en día hay eventos y hay dadores de información respecto a lo que está aconteciendo en las zonas productoras del hemisferio sur, básicamente en lo que respecta a soja y maíz. Pero nosotros queríamos darle un valor agregado a esa información, a ese dato que toman los decisores de las empresas. Queremos estar más cerca del lote, queremos estar más cerca de las cadenas de producción. Es así que nosotros proponemos el Rally como un evento que viene a dar respuesta al mercado climático del hemisferio sur para soja y maíz en estos cinco países productores. El concepto son tres líneas de trabajo que tenemos, tres líneas de trabajo estratégicas. Una es la generación del dato duro de la información, que es a través de no solo el Rally en sí como recorrido, sino una previa investigación, que es el Pre-Rally, como llamamos nosotros, que hacemos el contacto con los potenciales puntos agrícolas que vamos a recorrer. Y vamos previendo y vamos contactando para ver cómo está la situación de esa campaña en particular. Básicamente vamos con lo que es historia, cómo está la cuestión climática y empresaria, más que nada, el nivel de tecnología. Y después también vamos a la parte comercial, cómo están ellos planteando, cómo ven la evolución de la campaña. O sea, el primer producto, la primera línea estratégica del Rally es la generación del dato, que viene con el Pre-Rally. El Rally en sí y el Xbox, que es ahora, que nosotros los planteamos con, bueno, vamos a chequear lo que relevamos. Y además vamos a poner un poquito de las herramientas tecnológicas disponibles, como puede ser el modelo de simulación, imagen satelital, etcétera, que en esta primera edición eso está un poquito más atrasado con respecto a lo que nosotros teóricamente habíamos querido. La segunda línea estratégica es la butaca en sí, es el desarrollo de la red. Es venir a acompañarnos, es tener la posibilidad de ver cómo se está produciendo en América del Sur, tener el contacto con productores, con analistas, con técnicos, y bueno, después la experiencia propia de haber recorrido y de haber conocido esos paisajes increíbles que hemos visitado. Entonces, primero es datos, segundo es experiencia, desarrollo de red, y el tercero es el producto. En sí, como marca de Rally, de generar un evento anual que el mercado esté esperando de alguna manera para tomar esa información y hacer las decisiones del mercado. Y también es que a través de este Rally, este producto sea un vehículo para que se puedan sumar las distintas instituciones que estamos haciendo esto, como para poder ofrecer o presentar la región de otra manera. Un poco prestigiar lo que se hace en América del Sur con un evento de esta envergadura. Es un lindo desafío y este fue el primer paso. Es que han recorrido los países, por ejemplo en el caso de la soja, más importantes del mundo. Sí, sí, representan, los cinco representan el 55% de la producción mundial y si nos vamos a hablar en lo que respecta a exportación es muchísimo más, 65-70. En maíz es un poquito menos, en producción es casi marginal, es el 10-15% de la producción. Pero ya en exportación ya tiene un número importante que es 35-40. O sea, lo que acontece o lo que va aconteciendo es lo que luego va a impactar en el nivel de precios que van a tener las empresas cuando hagan sus resultados productivos y económicos. Exactamente, a nivel mundial. ¿Qué les llamó la atención en cuanto a lo productivo en Argentina, en Paraguay, en Brasil, hay diferencias? Sí, en cuanto a lo productivo, a los planteos. O sea, encontramos a un Paraguay que pueden estar produciendo tres cultivos en 15 meses. Es algo que es difícil verlo, o sea, entenderlo. Que se puede hacer un trigo, una soja y un maíz en 15 meses. O sea, es tener tres cosechas para poder tener un resultado positivo. O sea, hay una importante probabilidad que vos puedas tener un resultado positivo. Y pueden hacer cinco cultivos en dos años. O sea, eso es increíble. Lo mismo en Bolivia. En Bolivia encontramos sojas de invierno, sojas de verano. En Brasil tuvimos la soja y después viene el maíz. Safriña. O sea, hay una intensificación de la producción que es muy importante. Y el nivel tecnológico que están llevando adelante Brasil, Paraguay y Bolivia es el mismo. ¿Bolivia también? Sí, sí, es el mismo que se está realizando en Argentina. O sea, nosotros nos encontramos con técnicos y productores que están utilizando la misma tecnología. O sea, es un paquete tecnológico más que probado lo que es de soja. Y un poco la anécdota que contábamos es, nosotros hablamos mucho de lo que es la plasticidad de la soja ambiental y agronómica. O sea, después de haber recorrido estos cinco países y hacerle 10.700 kilómetros, nos hemos dado cuenta de la plasticidad cultural y política que tiene la soja. Es increíble ver un Menonita en Bolivia haciendo soja. Ver una cooperativa de japoneses, de descendientes japoneses en Paraguay haciendo soja. Ver un brasilero haciendo soja es increíble. Y bajo un gobierno como Tinte de Bomorales, bajo un modelo como de Cristina Fernández, modelo de Mujica. Se adapta a todo. La soja es increíble. O sea, no solo hay que mirar la soja como plasticidad agronómica y ambiental, sino política y cultural. Y en tanto maíz nos encontramos con un cultivo, un poquito ya las ideas generales que nos quedó. Es un cultivo que está atravesando un momento de replanteo por el nivel de precios. Es así que, por ejemplo, en Argentina y Brasil cayó la superficie. Nos planteaban menores productividad en Brasil, básicamente por el nivel de precios. O ingresan lotes o nuevas tierras agrícolas que van a agricultura y se las asignan a maíz. Así que es un cultivo que está replanteándose y también tiene ese problemita con el tema de una mayor incidencia de la presión de plagas y malezas. O sea, hay como un replanteo de lo que es el cultivo de maíz en los cinco países. Fue constante lo que hemos encontrado. ¿Qué les queda de este primer rally como para pensar que pueden mejorar para el segundo? En cuanto a lo que dejan como contenido para el mundo, por ejemplo, empresario. Empresario. Bueno, la primera, el primer reconsideración que estamos planteando es que en principio ya lo sabíamos. Era el momento de hacerlo. Nosotros, con el afán de llevarlo adelante, sabíamos que íbamos a llegar en algunos lugares, zonas productoras, íbamos a llegar temprano para hacer la preciosión de rendimiento, como puede ser Argentina y Uruguay. Y en otras sí íbamos a llegar bien, Paraguay, Brasil, pero en Brasil también íbamos a llegar tarde, como hicimos en Mato Grosso. Por tanto, el costo-oportunidad de hacerlo fue haber llegado temprano y tarde. La idea es ahora, la reconsideración es, bueno, el momento, la duración, 18 días. ¿Quién va a ir 18 días a hacer este recorrido? Hay poca gente que esté dispuesta a hacer... Que tiene la disponibilidad. Disponibilidad. Y después es el trayecto. O sea, hay que hacer 10.700 kilómetros. Pero bueno, eso es parte del replante. Sí. No, no, por eso era parte... Un poco de... Nosotros imaginamos el rally con los Prime. Los Prime era la instancia de evaluación de lotes, de entrevista con el productor. Y era un poco a nivel micro. Después teníamos el Checkpoint, que era una instancia más de intercambio macro con instituciones, que nos acompañó y agradecer, aprovecho de agradecer a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a la Bolsa de Comercio de Rosario, a la Bolsa de Cereales de Córdoba, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a Fucrea de Uruguay, a Capeco de Paraguay, a Prozoja y Mea de Brasil y a Becrea en Bolivia. Como también a F.S. Stone, que nos acompañó y fue la entusiasta del rally. Pero bueno, hay que reconsiderarlo para que realmente lo que se genere tenga el rigor suficientemente estadístico posible, pero con la practicidad de llevarlo adelante. Claro. Ese es el desafío de llevarlo adelante. ¿Sería entonces una fecha tentativa para el próximo rally? Te agarré. Me agarraste. No, no, quizás sería, estamos imaginando o más de un rally en sí. Ah, más de uno por año. Más de uno por año. Para poder empalmar, para poder empalmar todas las épocas. Pero bueno, eso está todo, te estoy hablando acá. Adelanto. Sí, todavía estoy con dolor de espalda de la camioneta. Están sacando el fuego del arroz. Pero bueno, es todo a charlar y bueno, esperamos tener el mismo acompañamiento que tuvimos y aún más. Bien, muchas gracias. No, por favor. Esteban Marelin, de Global Technos.